En cuanto a la contaminación del aire, este año ya se tienen 122 días fuera de norma, aún sin iniciar el periodo invernal, por lo que el municipio de Tlaquepaque, que recoge por cierto los vientos de Zapopan y Guadalajara, hace un llamado a inhibir las acciones que provocan estos índices de la contaminación del aire. Se presentaron las modificaciones correspondientes a la ley de ingreso y tenemos como resultado que las sanciones irán desde los 3 mil hasta los 17 mil pesos, ya sea por quema o por contaminación, que exista flagrancia de quema de pastizales o la quema de los ya habituales insumos de casa, muebles que se acostuman en los días de sembrinos, por lo que estaremos de forma permanente actuando la dirección de inspección y vigilancia en sus tres ramas, la comisaría y la coordinación de protección civil y bomberos. En cuanto a la pólvora, el municipio tiene un reglamento que prohíbe estos productos sin tener el permiso de la Defensa Nacional y trabajará en su control. Por parte de la Conexión de Protección Civil, tenemos entre la paratía general, hay una estrategia en específico que tiene que ver con la inspección a tianguis y mercados para identificar la venta ilegal de productos elaborados a base de pólvora. Para ello se hace un despliegue de personal, tanto de las áreas de protección civil como de reglamentos y de mercados en conjunto con la comisaría también para identificar dónde se vendan estos productos y asegurarlos. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.